Hola, esto es Medellín Conecta TV, el espacio de la Alcaldía de Medellín para que conozcas las últimas noticias de la ciudad y las historias que nos apasionan. Bienvenidos. Como en el mundo, en Medellín la COVID-19 obliga a decisiones rápidas para dar especial atención a los ciudadanos. La realidad de la pandemia hizo necesarias algunas modificaciones que aportaron en la consolidación de un plan de desarrollo Medellín Futuro mucho más integral en su visión de transformación social con equidad. Los debates en el Consejo y la amplia participación ciudadana dejan un plan de desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 fortalecido en sus 28 componentes, 105 programas y 5 líneas estratégicas. En las sesiones recientes del Consejo hemos tenido la oportunidad de escuchar a cientos de personas expertas, dirigentes gremiales, sociales, académicos, culturales y ambientales muy interesados e interesadas en aportar su granito de arena en este gran reto de modernizar a Medellín. La Asignación Histórica de Recursos de Inversión viabiliza las 5 líneas de reactivación económica y valle del software, transformación educativa y cultural, Medellín me cuida, eco-ciudad y gobernanza y gobernabilidad. Uno de los mayores énfasis del plan está en superar las condiciones de pobreza extrema, inseguridad alimentaria y vulneraciones de derechos, ahora más evidenciadas por la pandemia. Este plan de desarrollo tiene cifras históricas para la educación, 5.3 millones de pesos, para las víctimas, 67 mil millones de pesos y también tiene un sinnúmero de proyectos estratégicos como el Metro de la 80 o Parques del Norte. 15.205 personas participaron con sus aportes al Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 que direcciona inversiones por más de 22.7 billones de pesos. La reactivación económica supone el aumento de casos de contagio en ciudades como Medellín. Por eso, seguimos avanzando en herramientas tecnológicas que permiten hacer frente a la pandemia. Un ejemplo es el piloto y los resultados de la reapertura en los centros comerciales. Con la reapertura de los tres primeros centros comerciales, en Medellín fueron reactivados 1.500 empleos directos en 498 locales. Los comerciantes han recibido sus clientes con aplausos, se siente muy buena energía y sobre todo resaltar los protocolos de bioseguridad que muy curiosamente están haciendo los centros comerciales, pero la cultura ciudadana también hay que resaltarla y la tecnología y la información siguen siendo nuestras mejores herramientas para que todo esto fluya de la mejor manera. En la primera semana, cerca de 20.000 compradores se familiarizaron con las plataformas tecnológicas de Big Data que refuerzan la lucha contra la COVID-19. La recomendación para todos nuestros visitantes es que desde que salgan de la casa deben de salir con toda su protección, su tapabocas, dentro de lo posible descargar la app Corona en los celulares para que su ingreso sea un poco más fácil. Con base en los resultados de este piloto, los demás centros comerciales entrarían en funcionamiento el 1 de junio según evaluaciones y directrices nacionales. De esta manera Medellín sigue siendo ejemplo en el manejo del coronavirus para toda Latinoamérica por la conciencia social y el uso de tecnología para el cuidado de las personas. En Medellín Conecta TV, otros hechos importantes de la semana. La Alcaldía de Medellín, en alianza con la plataforma Coursera, certificará de manera gratuita a 50.000 personas en cursos ofrecidos por las principales universidades y organizaciones del mundo en competencias digitales que serán de vital importancia para convertir a Medellín en un valle del software. Con el fin de reconocer el compromiso de los ediles de las comunas, la Administración de Medellín dispondrá recursos para remuneraciones de quienes trabajan por la construcción de un mejor futuro. Se espera que el visto bueno de la Corte Constitucional al proyecto de ley 54 de 2015 y que el Consejo discuta dicho pago por honorarios a ediles, contemplado en el proyecto Jalonando al Futuro. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV, nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.